¡Suscríbete al canal! 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 Para terminar rápidamente que es que hay muchas noticias que dar Pokémon RPG para Nintendo Switch sigue planeado para 2018 o más adelante Y es que ya se ha compartido el calendario de lanzamientos actualizado de juegos publicados por Nintendo para 3DS y Switch Y es que Metroid Prime 4 o Pokémon son juegos que siguen sin ubicarlos en ninguna fecha en concreto o en ningún mes en concreto, ¿vale? La diferencia primordial es que Metroid sigue sin ninguna ventana de lanzamiento Y Pokémon está abierta a la posibilidad de un lanzamiento para 2018 Puesto que en el calendario pone para 2018 o más adelante Y es que Nintendo quiere preparar unas navidades inigualables en el año 2018 Y Pokémon podría ser un auténtico bombazo Si este año se han vendido una brutalidad de consolas, el año que viene con más stock y con un Pokémon Nintendo se tendría en el bolsillito guardado y asegurado muchos, muchos millones y muchos usuarios Así que esperemos, recemos, recemos a los señoritos de Pokémon Company Porque nos ofrezcan este Pokémon para el año que viene y no se nos vaya para el 2019 Se ve que están trabajando muy arduamente para ello Y yo creo que sí se va a lanzar, yo creo que sí Metroid Prime, creo que también Creo que el año que viene Nintendo va a apostar muy fuerte Y estas dos franquicias van a acabar viendo la luz Va a ser un año increíble Y sin duda, esperemos, vuelvo a decirlo Que Pokémon vea la luz para navidad del año que viene Y esto ha sido todo por hoy gente Me gustaría que me hiciese vuestras opiniones sobre todos los temas que hemos tratado aquí hoy Que me dijeseis que os parecen las predicciones de ventas sobre Nintendo Switch Para final de año fiscal en marzo de 2018 Que se prevén de 10 a 14 millones También que os parecen estos resultados financieros De 7,63 millones de Switch Y toda la venta de juegos que he estado comentando ¿Qué opináis sobre las ventas de Super Mario Odyssey? El videojuego más vendido de Amazon hasta ahora señores Arrasando allá por donde pasa Y también, ¿qué opináis sobre esta posibilidad de que un nuevo Donkey Kong Pudiese estar en camino? Es algo muy interesante Que me gustaría también que por fin se materializase Aunque tened en cuenta que el año que viene También están anunciados Pokémon Switch y Metroid Prime 4 ¿Creéis que se van a lanzar el año que viene? ¿O que alguno de ellos se van a atrasar a 2019? Esperemos que se anuncie en el año que viene Por favor Y que tengamos un catálogo tan grueso, tan enorme Como el que estamos teniendo este año Que es increíble Y esto ha sido todo por hoy gente Ya sabéis Mañana os traeré el video de la feria de la Madrid Gaming Experience Donde lo pasé auténticamente genial Y donde conocí a muchísima gente Y como siempre digo Si os ha gustado este video Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y ya sabéis Que como siempre Mañana más y mejor Porque os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete!